Jaripeo de las estrellas con Luis de A Jaripeo de las estrellas Jaripeo de las estrellas Saludos para todos los de la mojonera Saludos para Oaxaca Saludos para la cosa chica de Oaxaca Saludos para mi primo Charmín y para Jesús Reyes Especialmente para la fea, de P'T la Esperanza Gracias mijo Saludos para toda la raza del Estado de México Saludos para todos los Michoacán Aquí de Roy Washington Saludos a toda la raza de Morelos Hola, saludos para la huerta Jalisco Hay que medirse con los grandes Y hoy tiene una carta fuerte Vamos a ver mis amigos Porque esto irá creciendo paso a paso Vámonos a la monta número 2 ¡En el aplauso para este güero, sí señor! ¡Las aves de hierro! ¡Sí señor! Ardillita, gusto saludarlo nuevamente viejo A echarle todos los kilos hace ocho días Siguiendo la gira allá en Río Linda, Calimonia Aquí está el guerrero mayor Joel de Chaucingo Venga para recibir lo público ¡Sí señor! Aquí está el hombre leyenda El hombre orgullo México y Estados Unidos El guerrero mayor ¡Venga el aplauso! ¡Véngase mis chiflas! ¡En el nombre sea de Dios! ¡Hombre serio! ¡Chava, chava, inda! ¡Venga el aplauso para recibirlo! ¡Sí señor! Aquí está un vaquero De historia ¡Chava, fuerte vaquero! ¡Sí señor! En el nombre sea de Dios Que todo salga bien Y por supuesto Que salga bien librado De esta torada También en la gran gira También en la gran gira En la gran gira De Rancho El Capricho Aquí está mi charrito De Nayarit, viejón ¡Qué toro! Aquí está, viejón Eso El Cholobanz ¡Ay! ¡Es el negro! ¡Negro Avilés de Chile! ¡Venga el aplauso, señores! En sus chaparreras Con el color del estado de Oregon ¡Aquí está mi negro! ¡Suerte vaquero! ¡Qué forma de cerrar! Es un torazo Un torazo invicto ¡A Montagrapa! ¡Hacerle los honores! ¡Un gran vaquero! ¡Negro Avilés! Aquí está Don Pedro Mastache Señoras y señores Su hermano Mateo Aquí viene el gran Y honorable Caporal Grande Como es el perico de Tuxpan Bienvenidos, señores Bienvenidos Y por supuesto El amigo Eric Un gran amigo Caporal de todo el mundo También lo recibimos Por supuesto Señoras y señores Los ganaderos Y la música calle Y tú, señor Nos lleves allá contigo Donde todas las tardes Serán de triunfo Y peoría para nosotros Los dignas Paz ahí Tu boleto de entrada Que algo lo has pegado Y tu monta La Hidalgo Porbuena En el nombre sea de Dios Que vende el aplauso A ver ¡Todo bien es el que le paga! ¡Felicorda Chaymago! ¡En peoría de las señores! ¡Felicorda Chaymago! ¡Felicorda Chaymago! Muchas gracias Bueno, esta muy viejo ¡Está muy viejo! ¡Pues lo está viviendo! ¡Lo está sintiendo! ¡Señor vientos, vientos, enecuados! ¡Hay que ver la vuelta poderosa! ¡Aquí comienza el recuerdo! ¡Comienza a buscarlo! ¡Aquí salen, cariños! ¡No ha hecho, no! ¡Lo llega! ¡Lo lleva, le cebo se va! ¡No, ya ve! ¡No, ya ve! El día de hoy, que me haya prestado el micrófono ¡Un poquito para salvarle y compartir con usted la alegría que se vive! ¡Puerta! ¡Chimplas de Calixto! ¡Toro del nombre superior! Ahora, un muchacho que se va a acomodar, se va a quedar en el ojo, comienzan los retos más fuertes, ¡venga el aplauso! ¡Sinclas de marisco! El acomodado espola en todo, haciendo todavía el trabajo, llegando al sacón de los justos como reconocimiento. ¡Ven a ajustar las argollas! ¡Equipo Penta, señores! ¡Es el monstruo de la grapa! ¡Allí están los jugadores! ¡Chabarindo el problema! ¡Chabarindo! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Es impresionante! ¡Los calones! ¡Los calones! ¡Los calones! ¡Los calones! ¡Los calones! ¡El motorcito de Michoacán se prepara! ¡Los calones! ¡Es el pasaporte americano! ¡Un motor, tal, un motor que prepara! ¡Se leva! ¡Un motorcito! ¡Aquí viene, aquí viene Rogero! ¡Ya listo! ¡La suelta cierro! ¡Y esto se da! ¡Oye, eso! ¡Impresionante! ¡Oye, eso! ¡Alegro! ¡Aquí viene! ¡Centro! ¡Fuera! 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 Jaripeo de las Estrellas con Luis de A